Los 14 casos registrados corresponden a animales que han sido rescatados durante el último mes en distintos sectores de Medellín. Al mismo tiempo se han detectado 18 casos de parvovirus y tres con síntomas de diferentes enfermedades. Se busca por medio de tratamientos prevenir un brote masivo. En la actualidad en La Perla no contamos con perros afectados y los que han dado positivo ante las pruebas virales han sido remitidos a la clínica veterinaria de la Universidad CES para recibir tratamiento hasta su recuperación. Es importante destacar que dichos animales no regresarán a La Perla hasta que sus pruebas virales den negativo y hasta que sus condiciones de salud sean óptimas. Los brotes de estas enfermedades se han registrado en Bogotá, el departamento del Tolima y en la isla de San Andrés. Es de precisar que el moquillo es altamente contagioso y afecta al sistema neurológico y gástrico de los perros. La enfermedad en muchos casos es mortal. Después de cumplir con un periodo de aislamiento, cuando se recuperan de esas enfermedades, son nuevamente ingresados al centro de bienestar animal para ser promovidos por su adopción. La mejor forma de prevención de la enfermedad es la vacunación, aunque se pueden registrar casos de animales enfermos estando vacunados contra el moquillo. La dosis del esquema de vacunación son a los 14 días de vida, un refuerzo a criterio médico y una nueva dosis cada año.